Ya me meto con Buenos Aires, estamos con nuestro corresponsal Diego Bautista que está en la previa de lo que va a ser Argentina-Paraguay y ya tenemos conexión vía Zoom con él. ¿Cómo anda Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Roberto? Buen mediodía. Aquí estamos en Cava, esquina de Callao y la avenida Perón. Acá hay una pizzería muy conocida. Americana, amigo. Esperando la previa, exactamente. Sé que a usted le gusta. En una época vivía enfrente de esa pizzería cuando vivía un tiempo en Buenos Aires. Tremenda. Estamos en congreso acá en Madrid, que es de un dirigente de Racing. Exacto. De un alto dirigente de Racing. Exacto. Pida dos porciones, por favor. Enseguida vamos a ver si almorzamos y después salimos para la cancha, obviamente para ver Argentina-Paraguay esta noche, partido nuevamente de las eliminatorias sudamericanas, tercer partido de esta fecha de eliminatorias. Argentina sin Messi, entre los titulares. Va a estar en el banco de los suplentes, eso está confirmado. Escaloni va a poner en cancha un 4-4-2 con doble nueve, con Julián Álvarez, con Lautaro Martínez. Es un experimento pensando en que en algún momento la selección no lo va a tener a Lionel Messi. Seguramente esta noche va a ingresar en el segundo tiempo el astro de la selección y el capitán, que viene de una seguidilla de partidos muy importantes con el Inter de Miami, que hemos visto que también se han perdido partidos importantes, entre ellos la final del US Open, de la US Open Cup y también algunos partidos de la Major League Soccer, donde el Inter ya no tiene posibilidades de play-off. Messi ha venido con una carga muy importante de partidos y eso hace que sea cuidado para que hoy juegue algunos minutos y quizá también lo haga el próximo martes a las 23, cuando la selección argentina dirigida por Lionel Escaloni y los campeones del mundo vuelvan a jugar por la cuarta fecha de estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Perú en Lima, en el Estadio Nacional de Lima. Allí va a estar jugando el martes por la noche la selección, pero primero va a estar esta noche el partido frente a Paraguay. Partido muy difícil, por cierto, frente a un Paraguay que siempre le hace las cosas muy difíciles a la Argentina, que en las eliminatorias pasadas empató en la cancha de Boca con un gol de Nico González para la selección, había abierto la cuenta para Paraguay Ángel Romero. Paraguay siempre juega como una final contra Argentina, saca a relucir el espíritu del fútbol guaraní. Ayer hablábamos con algunos colegas que nos decían que Paraguay, esperan que Paraguay para este partido vuelva a jugar como lo hacía históricamente la Albirroja, dirigida en su momento por muchos técnicos argentinos, Martín, Berizo, Ramón Díaz, el mellizo Guillermo y hoy por Daniel Garnero, un ex técnico de Independiente Río Adavia en la temporada 2014-2015, fue justamente entrenador de la Lepra y hoy va a ser su debut aquí en la Albirroja frente a la selección campeona del mundo que, por cierto, dicho sea de paso, Argentina lleva ocho años sin perder en el Estadio Monumental. La última vez fue ante Ecuador 2 a 0, justamente hace ocho años en el camino hacia Rusia 2018. Bien, me imagino que con Estadio completo, repleto, todo vendido y con gran expectativa para ver nuevamente a los campeones del mundo, ¿no? Ya debe estar todo vendido, no debe quedar un solo lugar, ¿no? Así es, y vos sabés que hay mucha polémica en la previa, sobre todo por el precio de las entradas para los guaraníes, para los paraguayos, y tuvieron que pagar casi 60 dólares, más de 60 dólares, el precio del valor de la entrada, la misma que para los argentinos, cuesta alrededor de 22 dólares. Verdaderamente había mucho malestar, ayer muchos comunicadores, colegas de Paraguay, se quejaban de eso, de que la gente que va a venir desde Paraguay a ver este partido, va a ser un nutrido grupo que va a estar seguramente en la Centenario Alta, viviendo este partido histórico para ellos, porque van a enfrentar a los campeones del mundo. Obviamente se quejaban por eso, pero bueno, la AFA sabemos que es muy hábil en este tipo de cosas y que ha hecho de la selección argentina una marca que se va a explotar mundialmente, que ya está explotándose mundialmente y que eso se traduce en las arcas del seleccionado argentino. Así que esta noche, como decíamos, a partir de las 20, ¿no? Se adelantó una hora el partido, que en principio iba a ser a las 21, se va a jugar a las 20, en el Monumental, en el espectro híbrido del Monumental. Con buen clima, ¿no? Porque te veo que estás ahí con buen clima. Sí, está medio fresco. Ayer, antes de ayer hizo mucho calor. Ayer, cuando nosotros llegamos, estaba bastante fresco el día, mucho viento inubulado, ventoso inubulado, una temperatura que oscilaba a los 14 grados. Hoy está bastante soleado, como vemos. Bien. Un día maravilloso aquí en Buenos Aires, nosotros en Congreso. Este día vamos a partir hacia el estadio para vivir la previa de lo que suceda, ¿no? La última vez que estuvimos aquí fue cuando Argentina jugó contra Ecuador, también viviendo la previa, y hoy seguramente va a ser otra fiesta, porque cada vez que juega la selección argentina y que juega la escaloneta es una fiesta para todos. Y obviamente disfrutando, seguramente, uno nunca sabe, pero pueden ser los últimos partidos de Lionel Messi, al menos jugando aquí en Argentina, ¿no? Porque uno imagina que va a jugar la Copa América del año que viene en Estados Unidos y después no se sabe qué va a pasar, ¿no? Porque él lo ha dicho, vamos a ver cómo voy llegando a esos partidos. Voy a ver si llego al Mundial justamente, al próximo Mundial, lo ha dicho él públicamente, aunque obviamente uno imagina que va a estar. Esta seguidilla de partidos que tuvo al llegar al Inter de Miami, verdaderamente lo han afectado y mucho, y por eso es raro, ¿no? Ver la selección argentina sin Messi de titular. Y que él se quiera, o que él diga, estoy para 45 minutos, verdaderamente sorprende y mucho ver a la selección argentina sin el gran capitán y el número 10, y el que aporta la magia a este equipo de Lionel Estalón. Bien. Bueno, amigo, disfrute. Seguramente la semana que viene lo vamos a tener acá con toda esa información. Le mandamos un buen abrazo y que tenga un buen fin de semana y un buen partido esta noche. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Abrazo, eh.